Trofeo Caza cumple 50 años. 50 años siendo testigos y transmisores de los importantes cambios que ha sufrido el sector cinegético. En este ejemplar de coleccionista hemos hecho una recapitulación de lo que fue y ha sido la caza en todo este tiempo y cómo es hoy en día. Hola, mirad lo que tengo por aquí. Es la revista de Trofeo Caza 50 aniversario que ya está en todos vuestros críos habituales. Una vez finalizada la temporada de caza, no es mejor momento para recibir la revista Trofeo en su 50 aniversario. Diciembre, enero, febrero, todos estos números son súper especiales, pero ninguno es como el de este mes, el de marzo, que es el 50 aniversario de la revista Trofeo. Para mí ha sido un tremendo orgullo participar en la escritura de este número, puesto que con 9 años ya empecé a leer Trofeo y con 14 años los empecé a encuadernar. Han sido 50 años que me han enseñado mucho de lo que sé de armas de caza de campo y de amor a la naturaleza. Os animo a todos a que lo compréis en el kiosco porque resume 50 años de caza y también nos enseña un poquito lo que hemos avanzado y lo que hemos dejado atrás. Una revista que a todo el mundo recomiendo que la vaya a comprar a su kiosco lo antes posible, ya que es una edición de coleccionista. Venga, ¿a qué estáis esperando? Corred y comprarla porque no la podéis perder, está fenomenal. Felicidades. Un saludo. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por leerla. Enhorabuena Trofeo por estos 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!